Ya en tema COVID, 23 casos nuevos en comparación al día de ayer. Tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados, 151 distribuidos en 22 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, 5 pacientes hospitalizados. No tenemos pacientes intubados. En lo que respecta a las defunciones, ninguna defunción en las últimas 24 horas. ¿Es cuánto, gobernador? Gracias.